José María Liu, señor embajador, ¿cómo está usted? Todo bien, muchas gracias a usted, Jesús. Felicidades. Cuánto tiempo sin vernos. Cuánto tiempo, es verdad, es verdad, cuánto tiempo. Al final, vamos a tener que quedar más a menudo para vernos. Don José María, muchísimas felicidades porque hoy es el Día Nacional de Taiwán. Celebramos la recepción del Día Nacional. Exactamente, Taiwán. Pero el Día Nacional tiene que ser 10 de octubre, 10 de octubre. Ah, el 10 de octubre es el día. Hoy ha sido la celebración de la recepción. El Día Nacional, por eso. El 101 aniversario del Día Nacional de Taiwán. Es muy importante celebrar hoy el Día de Taiwán, sobre todo ante la situación que se está viviendo en Taiwán, ante esa amenaza constante y seria de los vecinos, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Por eso estamos contentos, porque hoy usted ya vio que en nuestra recepción, más o menos 400 invitados especiales estuvieron con nosotros. Estamos muy contentos y también quería resaltar con la presencia de los diputados, senadores y políticos y, sobre todo, los amigos de medios de comunicación. Porque Jesús Ángel Rojo, mi amigo, director de prestigioso Distrito TV, también estuvo con nosotros. Estamos contentos. Ahí estuvimos, la verdad que pasamos un rato súper agradable. Muchas gracias. ¿Qué significa para ustedes esta celebración? Perfecto. Para nosotros la celebración del Día Nacional es una festividad de especial significación. Y este año ha cobrado un valor especial, porque hemos visto amenazar nuestra integridad y nuestra soberanía debido a las maniobras militares que ha empezado, ha emprendido China en torno a Taiwán, utilizando como pretexto la visita a Taiwán en agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Y he querido recordar a mis invitados que a cruzar la línea media del Estrecho de Taiwán con sus incursiones aéreas y marítimas, China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer con ello una nueva normalidad que supone un cambio unilateral de estatus quo en el Estrecho de Taiwán y desafiar el orden internacional. Así mismo he refugido a las palabras de mi presidenta, Taiwán, para decirles que solo cuando se trabaja de manera conjunta y hay un apoyo mutuo, se puede tener éxito en la defensa contra el objetivo expansionista de los regímenes autoritarios. Embajador, ¿cuál ha sido el principal mensaje de amistad que ha mandado usted hoy al pueblo español? Perfecto. Quería transmitir ese mensaje principal, es que Taiwán es así, hemos sido catalogados y así lo sentimos. Una isla de resiliencia que estamos acostumbrados a las dificultades, a levantarnos y a avanzar hacia adelante. Y que ello es así porque somos conscientes de que contamos con el apoyo de países aliados y de ideas afines, como España, con los que compartimos valores como la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Y porque, como dice un viejo proverbio chino, los verdaderos amigos se conocen en la adversidad. Pues don José María Liu, muchísimas gracias por haber estado aquí y muchas felicitaciones por ese evento. Muchas gracias a usted, Jesús. Gracias por todo. Y que pase un buen día. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.